Ya, volvemos, aquí vemos la luce final Lo único que puedo decir es Rich Kulay estúpido Lo único que puedo decir, que chucha Si, no voy a entrarle No sé que es que chucha Si, te hiciste dos Bueno, nos sigamos a ver ¡Vamos! ¿Botanché? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando al tiro? ¿Vocan a acá joven vs. DBI? ¿Estás vela que está sin lag? ¡Uuuh! ¡Qué chucha! ¿Después se echaron entre lag? ¿Y off-line? Se nota, ¿ah? ¡No! ¡Está el DBI que chucha! ¡Uuuuh! 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 ¿No te quedaste? No sé si... no sé No sé No sé si era Rich Kulay no me pacho No sé si! No sé si era Rich Kulay no me puso No, no sé si era Rich Kulay no me puso Sí, no sé si era Rich Kulay no me puso Vamos a la luz expanda, el primer macho en Paraná Que... Está joven Está joven Ufff Que pensó que había muerto a base de ahí y faltó el control, no sé qué pasó Sí, joven La cuadra, ¿eh? Sí, joven, la cuadra ¿Para que salga? ¿Qué? Vamos a ver ¿Todo? Mira, joven ¿Cuándo vio? No, está chato ¿Vamos a ver dónde vio? Ahí está ¡Jajaja! El minuto del chavo, güey No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Go! 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 Tampoco de una chapa entre Bowser vs Snake ¿Cómo lo vio? Eh... ¡Eh... ¡Malo! ¡Sigo! ¡Uuuuuuuuu! ¡Malo! ¿Seguro? Sí Debíse activó, güey Ahí lo wean por el lag, güey Ahí está ¡Oh, no! ¡Oh, no castigo! ¿Sí? ¡Ah! ¿Cómo a Ranger? Me quita, ¿no? Oh, desactiva Oh, no vio la... ¿Esa es de Red 12 o de Red 12? Esa es de Red 12 Ah, no vio. Hace como una hora de... Uh, weón Unos 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí que moré! ¡Oh! ¡Moleó! ¡Maldazo! ¿De ahí tiene la ventaja ahora con esto? La diferencia de Moventer Online ¡Oh! 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 ¡No! ¿Señaron un multi-kit ahí? ¡Oh! 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 Uuuh! ¡Race culeado! ¡Uuuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Le ha matado o no? ¡No! ¡Prendió el race así de... ¡Uuuuh! ¡Uuuh! ¡Uhhh! ¡Uuuh! 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 Dura 5 Ah, si lo guardas que este no es el final Ya, me duro 5 Aguenta, aguera, aguera Voy a hacerlo No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.